Estoy muy decepcionado contigo Trai, pensé que habías madurado por mis cosas personales y por lo de Iván, y me doy cuenta que fue todo lo contrario. Dato curioso, iba a contestar a un usuario estúpido llamado Jerónimo Atencio, pero por todos los pecados y cagadas que él cometió y me hizo pasar con el grupo de amigos, lo descartaré y pasaré al siguiente. Y esto va para Jerónimo, si me llega a insultar incluyendo decirme que soy una chatarra, le responderé. ¡Chatarra tu abuela! Lo lamento mucho, pero... ya no soy más tu amigo. Es más, te odio con toda mi alma, y eso que dijiste en tu vídeo me hirió mucho mis sentimientos, sos un pelotudo de mierda, basura y sobre todo hijo de puta, sos la peor mierda que me pasó. Además este es el momento para decirte que... eres un hijo de la chingada, y espero que te pudras en el infierno. Chao, espero que entiendas bien todo, y ya déjame en paz, y si me perdonas pues ya es demasiado tarde, el daño ya está hecho.